Hoy, ¿quién fue José Nassassi? Nassassi fue uno de los defensores y capitán más emblemáticos en la historia del fútbol uruguayo. Hablamos del hombre que portó la cinta desde el año 1923 hasta 1935. En ese transcurso obtuvo los sudamericanos de 1923, 1924, 1926 y 1935. A su vez fue bicampeón olímpico en París, 1924 y en Amsterdam, 1928. En el Mundial del 1930, el primero en la historia del fútbol, fue campeón uruguay, fue la figura del certamen y se metió en el equipo ideal del certamen.